Bienvenidos a ¿Cuál es el fusible? En este video veremos los fusibles en español del Volkswagen Jetta A4. La ubicación de la caja de fusibles se encuentra a un costado del tablero de instrumentos. Se remueve una tapa y ahí lo encuentras. Y este es el diagrama de la caja de fusibles del Jetta A4. Es la única que tiene, entonces una vez aclarado esto comenzamos. Bueno, comenzamos con los fusibles en español del Jetta A4 del año 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Nada más. 1. 10 amperes, boquillas de lavado con calefacción y luz de la guantera. 2. 10 amperes, luces direccionales. 3. 5 amperes, relevador de luces antiniebla. 4. 5 amperes, luces de matrícula. 5. 7.5 amperes, sistema de confort, control de crucero, climatronic, aire acondicionado, calefacción de asientos, espejo con atenuación día-noche, módulo y unidad de control para el volante multifunción. 6. 5 amperes, sistema de cierre centralizado. 7. 10 amperes, luces de reversa, sensor del velocímetro. 8. No utilizado. 9. 5 amperes, sistema de frenos antibloqueo. 10. 10 amperes, control del motor a gasolina. 11. 5 amperes, velocímetro, tablero de instrumentos, solenoide de bloqueo de cambios. 12. 7.5 amperes, voltaje positivo del datalink conector, mejor conocido como OBD2. Este tiene la corriente del conector OBD2. 13. 10 amperes, luces de freno. 14. 10 amperes, luces interiores, sistema de cierre centralizado. 15. 5 amperes, módulo de control de transmisión automática. Y también, tablero de instrumentos. 16. 10 amperes, embrague del aire acondicionado. 17. No utilizado. 18. 10 amperes, luz alta del faro derecho. 19. 10 amperes, luz alta del faro izquierdo. 20. 15 amperes, luz baja del faro derecho. 21. 15 amperes, luz baja del faro izquierdo. 22. 5 amperes, luces de posición laterales de luces de estacionamiento, luces de cuartos y calaveras del lado derecho. 23. 5 amperes, luces de posición laterales de luces de estacionamiento, luces de cuartos y calaveras del lado izquierdo. 24. 20 amperes, motor de limpie para brisas delantero y bomba de lavado. 25. 25. 25 amperes, motor del aire acondicionado. 25. 25 amperes, motor de limpie para brisas trasero. 25. 28. 15 amperes, bomba de gasolina. 29. 15 o 10 amperes. Control del motor a diésel es de 15 amperes. Y control del motor a gasolina es de 10 amperes. 30. 20 amperes, módulo de control de techo corredizo. 31. 20 amperes, módulo de control de transmisión automática. 32. 10 o 15 amperes, inyectores de combustible cuando es de 10 amperes. 33. 20 amperes, sistema de lavado de faros. 34. 10 amperes, elementos de control del motor. 35. 30 amperes, toma corriente del maletero. 36. 15 amperes, faros antiniebla. 37. 10 amperes, radio y tablero de instrumentos. 38. 15 amperes, sistema de cierre centralizado, vidrios eléctricos, luz del maletero, apertura de la tapa de gasolina y apertura eléctrica del maletero. 39. 15 amperes, luces de emergencia. 40. 20 amperes, bocinas de claxon. 41. 15 amperes, encendedor de cigarros y toma corriente delanteros. 42. 25 amperes, sistema de radio. 43. 10 amperes, elementos de control del motor. Y 44. 15 amperes, calefacción de asientos. 42. Entonces, haciendo la aclaración, cuando vemos estos dos fusibles que sean de 15 o de 10 amperes, son dos valores diferentes, pero uno, como estamos aborcando varios modelos, uno es para cuando el motor es a diésel, que es de 15, y otro es para cuando el motor es a gasolina. 40. 15 amperes, que es de 10 amperes. Entonces, cuando vengan dos opciones, una es para una y la otra para la que resta. Entonces, por mi parte sería todo. Suscríbanse al canal y nos vemos hasta otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!